No quiero flores de martín, ni el maquillaje, ni tomar café Solo de aquí me llevaré, lo que venga conmigo No me preguntes si te llamaré, no te hagas el original No dejaré para el final, lo que debes saber al principio Solo quédate una noche más, no hay nada que perder, nada que pelear Mañana con el sol, pero no mires atrás, solo encontrarás el sitio El sitio A mi se entraja no me sienta, también me gusta dormir sola Retengo las ales rotas, para quedarme aquí en horas de mi Los manos están llenos de piratas, seguro que en el mercado voy a encantar Y si me quedo aquí, tengan de salir ya más Solo quédate una noche más, no hay nada que perder, nada que pelear Mañana con el sol, cuando mires atrás, solo encontrarás el sitio Solo quédate una noche más, no hay nada que perder, nada que pelear Mañana con el sol, mañana con el sol, cuando mires atrás, solo encontrarás el sitio El sitio El sitio El sitio El sitio El sitio Venga, que me deja el último Solo quédate una noche más, no hay nada que perder, nada que pelear Mañana con el sol, cuando mires atrás, solo encontrarás el sitio 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 El sitio